Hola, nosotros somos Orquesta de Gala Y este lunes 23 estaremos en el gran cierre de campaña del Dr. Manuel Acaciete Te invitamos para que estés presente en el Hotel Real a partir de las 8 de la noche Asimismo celebrando el Día de la Juventud Ya lo sabes, estaremos con lo mejor de nuestra música, con todo nuestro espectorio Y por supuesto, invitarte para que este 25 de septiembre vote por la mejor opción El número 5 del Dr. Manuel Acaciete Te lo dice Orquesta de Gala Orquesta de Gala